Desde el viernes 6 de febrero era intensamente buscado un sujeto individualizado con las iniciales ESC, luego de darse a la fuga desde el centro penitenciario de Talagante. Todo comenzó el 6 de febrero cuando el interno aprovechó el momento en el que era ingresado un carro celular de gendarmería y rompió una de las mallas de protección, luego escaló un muro y escapó del personal del servicio penitenciario. Desde ese instante se activaron todos los servicios de búsqueda hasta que fue ubicado en Melipilla. El personal de la SIP en un proceso que ya tenía bien avanzado antecedente que la misma población va entregando, se logró establecer que la identidad de esta persona se mantenía, mejor dicho la ubicación se mantenía aquí en el sector de los Jarmines, el sector poniente de Melipilla. Se hace a distancia un avistamiento y obviamente en base a, en mérito a los antecedentes, se procedió en un control de identidad, logrando establecer la real identidad, tratándose a la persona que se encontraba a fugada. Tenía obviamente condenas por más de, por rojo de intimidación, condena por cuatro años más o menos cumplimiento. Y va a ser un agravante, me imagino que se va a considerar en esta vez para poder aumentar la pena o algo paralelo a ello. ¿Al momento de la atención esta persona estaba con algún tipo de armamento? No, no se encontraron ningún tipo de armamento o armas blancas de ello y pasó el día tempranamente y el control de detención correspondiente. El comisario de Carabineros agradeció la colaboración de la comunidad para ubicar a esta persona. Hago propicia la oportunidad para señalar de que incidencia directa tiene, sí, la cooperación de la ciudadanía. Sí, la cooperación de la población y ciudadanía. Llegamos igual a la meta, igual logramos los objetivos, pero con un tiempo a lo mejor un poco más prolongado. La ciudadanía tiene que hacer esa alianza de que los delincuentes se encuentren en el interior de sus lugares, en sus casas, que son los, obviamente, centros de detención, que es donde deben estar. Y en este caso la ciudadanía también tuvo un importante labor. Dijo que gracias también al trabajo metodológico de Carabineros se pudo actuar con certeza en este caso. Hay un trabajo metodológico, técnico, científico, que al minuto ser investigativo tienen dedicación exclusiva, por lo tanto ellos, su tiempo está netamente a la área investigativa. Y los resultados se van viendo, como usted bien lo señala, por intermedio de estas mismas detenciones, allanamientos masivos que últimamente se han dado, recuperaciones de armas de fuego. La CIP es una sección que mantenemos a nivel de todo el país, cada comisaría territorial lo mantiene. Trabajamos también en conjunto, no necesariamente que en Talagante no ocurra un hecho, nosotros no vamos, o sea, no sea nuestra jurisdicción, nos apoyamos, intercambiamos información, todo ello también asesorado por OS9, el CEP, la BOCAR y otros organismos. Agregó que hay un catastro de lugares preferidos por los prófugos, lo que ayuda mucho a detenerlos. Tenemos un catastro nosotros respecto a los lugares, donde ellos buscan cierta tranquilidad, se han equivocado porque en Milipilla la tranquilidad policial no existe, nosotros estamos esperando permanentemente dar cobertura, ronda extraordinaria y servicios en apoyo, en la busca de estas personas. Entonces, no encuentro una muy buena estrategia de que se vengan, obviamente, a acercar al sector de Milipilla, porque siendo urbano rural y pudiendo tener, nuestras detenciones son efectivas. Entonces, dice lo contrario a la situación de que estas personas que se fugan vienen a nuestra comuna.